Venga, tenemos una pirámide Pirámide de base cuadrada A ver como me sale esta Y me sale menos Y la corta por aquí Y dice que de aquí a aquí Hay 4 metros De aquí a aquí 8 metros O sea que en total hay 12 metros Que aquí hay 6 metros Y de aquí a aquí 3 metros Y te pide ¿Sobre el lado o no? Bueno, tenemos que calcular el volumen Si sabemos, ¿no? No sabemos, por eso te piden el lado Entonces, ¿cómo sería el lado? Ah, no, si te piden el volumen Claro que sí ¿Cómo sería el lado? Triangulito De aquí sé que esto mide 4 Esto mide 8 Esto mide X Esto mide 3 Pues entonces, cojo del grande 12 es a 3 Como 8 es a X Y X da 2 Era como se calcula el volumen De una pirámide ¿Cuál es la fórmula? Casi Aquí no hay pi Aquí no hay pi Aquí no hay pi La base es un cuadrado La figura que termina en el pico Siempre es un tercer área de la base Por la altura Una pica Entonces, el volumen del chico sería Del pequeño Un tercer área de la base Que la base, esto me he dicho que vale 2 Por la altura que es 8 Y el grande es un tercer área de la base Por la altura que es 12 Menos mal que no leí yo nadie, ¿no? Qué guapo viene hoy Un momentito Bueno, me lo tengo ya fijado Me tiene que dar la mitad de todo lo que gane ¿Es que sí? Dice que sí Bueno, era el padre Esto sería Entonces el volumen del tronco Sería el del grande Tú fíjate que yo no le tengo miedo a las fracciones Centímetros cúbicos Estos detallitos hay que animarlos Lo de poner las unidades Bueno, yo no leí yo no leí yo no leí yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.